Jajajaja Den ha ha wen kattus ma ens ta γ Naa oh ka amat taf gada do Tyyen ana ha wen kattus ma ens taar Nag aw ka amat taf gada do Klacka maa habudu Gulli kama teseo da Tafantofi yabahi minna kuma teraato Rabi togada hoka Taqa kama hayo fjo Ta'af kama khasaro Ta'af kama khasaro Tanha wain katoos maizdae Hala na'ab kama teseo da Tienha wain katoos maizdae Hula na'ab kama teseo da Ta'la kama hawadho Gulli kama teseo da Tafantofi yabahi minna kuma temaadho Rabi togada hoka Taqa kama hayo fjo Ta'af kama khasaro Hama teseo da Owotdaa Wisma! Pate at means Tanha wain kama Rëommati Anshidi Lawrence Azhidi fluor No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!